¿Sabías que tus activos reales pueden representarse en el mundo digital? A esto se le denomina tokenización de activos. Un proceso en el que se convierten activos tangibles e intangibles en tokens digitales en la blockchain. Este es el caso de Juan, un surfista en El Salvador que quiere desarrollar un proyecto inmobiliario costero y necesita de inversionistas para la construcción de la infraestructura del hotel de playa. Juan, el emisor, contacta a un tokenizador y requerirá de un certificador especializado para tener un análisis técnico, financiero y legal del proyecto. Con esa información, se determinará el valor de la construcción, su proyección de futuras ganancias y el paso a paso de la emisión de los tokens, consignándose todo dentro de un documento. En El Salvador, este documento lo aprueba la Comisión Nacional de Activos Digitales, SENAD, quien está a cargo de autorizar la emisión de los tokens. La tokenización se encuentra habilitada por la Ley de Emisión de Activos Digitales, emitida en 2023, la cual permite la emisión de activos digitales o la tokenización de activos del mundo real. Aprobada la emisión por la SENAD, se emiten los tokens por medio de un contrato inteligente en la blockchain del tokenizador. Por ejemplo, se emiten 100 tokens, cada uno por un valor de $1,000, sumando al proyecto un total de $100,000. Los tokens se ofrecen a inversionistas a través de un proveedor de servicios de activos digitales en su plataforma de trading. Así entonces, Juan logra recaudar con la venta de los tokens el valor suficiente para iniciar la construcción del hotel costero, dando oportunidad a inversionistas de casi cualquier parte del mundo para obtener ganancias futuras por la compra de cada uno de estos tokens de deuda. Así como Juan usó la tokenización en el sector inmobiliario, también se puede hacer procesos de tokenización o de oferta de activos digitales de productos agrícolas como la soya o el café, tokenizar acciones de empresas, deudas, como el caso de Juan, o de fondos. ¿Cómo prevenir el uso de la tokenización para el lavado de dinero y de la financiación del terrorismo? Primero, asegurando que los actores del proceso de tokenización cuenten con programas para el antilavado de activos y para prevenir delitos financieros. Segundo, incluyendo información transparente y suficiente para los inversionistas de las emisiones de activos digitales autorizadas. Tercero, garantizando el rol de la autoridad supervisora para el cumplimiento de estándares de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y los riesgos asociados a la tokenización. Visita www.criptoabierto.com para conocer más sobre tokenización, activos virtuales, transparencia e integridad. www.criptoabierto.com